Y el Departamento de Salud Pública de California informó que no se detendrán en cuanto a la distribución de vacunas para atacar el virus de la viruela mono. El Departamento de Salud del Condado de Imperial anunció que los latinos se encuentran a la cabeza en estos casos con un 40% de los casos en el estado de California. El Departamento de Salud Pública del Condado de Imperial dice que estará vigilante principalmente por ser frontera con México. Agregaron que priorizarán las dosis a individuos que han sido expuestos y a grupos con más riesgo de adquirirla. Ya hay ocho casos en Baja California, incluyendo dos en Mexicali y dos en Sonora, mientras que en el Valle Imperial se han registrado al menos tres posibles casos. Tome sus precauciones. Y con parte de Salud Pública, acciones preventivas contra la viruela mono en el estado de Sonora después de sus primeros casos. Ante la confirmación de dos casos de viruela símica en Puerto Peñasco y Caborca, por parte de la Secretaría de Salud de Sonora se dieron recomendaciones. Recomendaciones, la Dirección de Salud Pública Municipal compartió a la comunidad de información preventiva acerca de esta enfermedad. Cabe recalcar que en San Luis aún no se ha registrado ningún caso positivo a esta enfermedad viral que se transmite por contacto físico de persona a persona. Confirmó el director de la dependencia, Pedro Torres Rivera. Algunas de estas medidas preventivas son evitar el contacto total con la persona infectada o con flujos corporales como gotas salivales que se disparan al hablar, tocar objetos personales, sábanas, cepillos de dientes, cubiertos o cualquier objeto o espacio que haya sido tocado por el enfermo. También precisó, los casos de viruela mono en México aumentaron 70% en una semana al pasar de 147 a 252 positivos confirmados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.